Este 24 de mayo, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dirigió un importante mensaje a todos los jaliscienses con ocasión de la mega marcha programada para el jueves 26 de junio. Por eso también me parece muy importante dirigirme a toda la comunidad universitaria y a las y los jaliscienses en general, para de la manera más honesta y de frente, platicarles por qué las y los universitarios debemos marchar este 26 de mayo y el por qué se desató una guerra sucia de parte del gobierno del Estado en contra de la Universidad de Guadalajara. Mucha gente me pregunta el por qué este conflicto ha llegado tan lejos. Y la verdad, la única respuesta y la más clara que puedo darles al día de hoy es que es por la cerrazón de un gobernante que confunde autoridad con virilidad y su concepto de respeto es tan autoritario que el simple hecho de disentir lo considera un ataque y una falta de respeto. El rector de la Casa de Estudios afirmó que existen personas dedicadas a repartir volantes falsos en hogares e incluso en los exámenes de admisión del pasado 21 de mayo como parte de la guerra sucia que ha iniciado el gobierno del Estado contra la UDG. Iniciaron una guerra contra la UDG por levantar la voz por la violencia desmedida que hay en todo Jalisco, por indignarnos ante los desaparecidos y solidarizarnos con sus familias, por marchar en 2021 por tres jóvenes que sacaron de su casa en la madrugada y que nunca volvieron, por no permitir que los intereses económicos y políticos descuidaran la salud durante toda la pandemia, por ser una voz crítica ante temas como el agua, la desigualdad o cualquier injusticia. Y por esta razón nos quitaron 140 millones de pesos de la manera más burda e ilegal como nunca se había hecho en la historia. Villanueva agregó haber trabajado para lograr un acuerdo con el gobierno de Jalisco en más de cinco ocasiones. Sin embargo, cada vez que estás cerca de conseguirlo, regresa el silencio del gobernador Enrique Alfaro. Por eso necesitamos de tu apoyo. Por eso te quiero invitar a que te unas con nosotros en la marcha más grande de la historia universitaria. Este jueves del 26 de mayo marcharemos pacíficamente desde distintos puntos de la ciudad para reunirnos en la Plaza Liberación a las 12 del día. Marchemos con dignidad y alegría. Tengan la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Y a pesar de los costos que en ocasiones esto implica, hacer lo correcto siempre valdrá la pena. Por ti noticias, de Elizabeth García.